En Uruguay, la gestión pública del agua es llevada por una empresa única, la Obras Sanitarias del Estado, que en el año 2000 fue concesionada a una empresa justamente española, Aguas de Barcelona. Es un departamento muy importante del país, el departamento de Maldonado quedó privatizado en manos de Aguas de Barcelona por 30 años y ahí los trabajadores comenzamos un proceso de lucha, de resistencia y armamos frentes de defensa, un frente de defensa que denominamos Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida y promovimos una forma de detener a nivel nacional el avance de la privatización en los servicios de agua. Ahí planteamos que el agua era un derecho humano fundamental, que debía ser un bien público, que debía ser prestado exclusivo y directamente por el Estado, con participación social en la planificación, gestión y control de los recursos hídricos. Eso salió aprobado por un 67% de la población. Se tuvo que crear espacios de participación, se tuvo que crear una dinámica de espacios también para el manejo de las cuencas y también cumplir con el 2% que faltaba para universalizar el servicio. Nos llevó a que hoy tengamos todo un programa de cogestión con sistemas comunitarios, con poblaciones vecinales rurales para que se cumpla en un total porcentaje el derecho humano en el agua. Estamos convencidos que en el marco de lo público, desde el operador público, no nos podemos limitar a concebir lo público en lo estatal. Creemos que también lo público tiene un alcance en lo que es un bien común, en lo que es un bien de todos, es de todos y no es de nadie. Administramos un sistema que abastece vida para todos y ahí esa concepción de lo público es lo que estamos hoy tratando de trabajar, conceptualizar y qué queremos decir con esto del acuerdo público comunitario. Es todo un desafío que estamos construyendo y estamos en ese proceso actual. La riqueza de que cuando la comunidad se apropia de estos sistemas y de esta gestión, defiende como algo propio, ¿verdad? Entonces, no mirando solamente el Estado que resuelve, ¿verdad? El Estado allí, yo participando de una forma no activa, no apropiándome del sistema. Creo que en esa construcción vamos. Vamos en una construcción donde un operador abierto, un operador que está dispuesto a recibir también de sistemas alternativos formas de aprendizaje, podemos llegar a construir otra forma de relacionamiento. Esa red vida que nace en el 2001 en el primer foro social mundial es la que luego va a tener en su historia grandes casos exitosos como la remunicipalización de la Argentina, el caso de Perú que salvó varias privatizaciones, el caso del referéndum de las dos millones de firmas en Colombia, el caso de El Salvador, el caso de Bolivia, de la guerra del agua en Bolivia en abril del 2000. Pero el proceso es lo importante, el fin es el objetivo de que más personas accedan a este derecho. Es construcción de democracia y construcción de participación en el marco de una nueva forma de relación de confianza entre las personas. Porque, de hecho, ¿de qué están conformadas las organizaciones? Seres humanos. Una empresa pública, un organismo público está conformado por personas. Entonces, esa construcción de confianza que tiene que ver con cómo nos relacionamos también ayuda a que esto funcione. Gracias por ver el video.